Estará permitido el funcionamiento de los salones de eventos sociales bajo la modalidad de banquetes con un aforo del 50% y no se permitirá el baile entre los asistentes. Restricciones avaladas en el Comité General de Salud, informó el secretario general de gobierno Héctor Flores. Los salones de fiestas podrán operar únicamente bajo la modalidad de banquete con aforo restringido a 50% de la capacidad del lugar sin que pueda exceder en ningún caso de 50 personas, sin que se permita baile u otras actividades de interacción similar entre los asistentes de conformidad con los lineamientos que expida la autoridad municipal. Las plazas públicas podrán abrirse con un aforo restringido de acuerdo con las disposiciones de cada autoridad municipal y permanecerán cerrados los bares, centros nocturnos y antros con esa modalidad. Es importante destacar que la autoridad municipal en cada caso será responsable de aplicar los anteriores lineamientos en lo que corresponde al ámbito de su competencia.